¿Qué tal amigos? En este video estaremos instalando un contacto GFCI, también conocido en español como interruptor de circuito por fuga a tierra. Y más que instalar, estaremos reemplazando este contacto que tenemos aquí en esta cocina. Lo que las leyes requieren es que usted tenga este tipo de conexión o de contacto en su cocina, en su baño, también en la parte exterior y en las cocheras, los garages como se les conocen y donde quiera que haya agua cerca. Así que vamos a cortar la corriente antes de quitar este contacto para que así trabajemos de una forma segura y no tengamos un shock. La seguridad es lo primero, la electricidad es muy segura de trabajar, pero siempre hay que tomar nuestras precauciones y no jugar con esto, ya que es muy peligroso. Así que voy a cortar la corriente y en un momento regreso. Muy bien, ahí ya hemos cortado la corriente, vamos a cerciorarnos que no haya. Perfecto. Muy bien, voy a cerrar este contacto enseguida. Muy bien, voy a cerrar este contacto enseguida. Solamente un tornillo. Y vamos a... Es un contacto muy antiguo porque los tornillos son de cabeza plana y en eso se puede dar uno cuenta, a menos que los tornillos los hayan cambiado. De igual manera, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Y vamos a cortar nuestro salando. Este es un tipo circuito que si llega a ver como una fuga de la tierra, o sea, la tierra sería este, al positivo, lo que hace que este es como un tipo interruptor, se regrese. Ahorita no funciona porque no está conectado. Y lo que va a hacer es que va a dejar de funcionar. De la forma como lo conecta, voy a voltear. Ahí donde dice la línea, aquí es donde llega la subcorriente directamente de los breakers, de la caja de los interruptores. Y esta cinta amarilla que usted ve aquí, esta no la utiliza, a menos que de aquí vaya a sacar un segundo contacto de este tipo. Solamente. No, si es idéntico a este, no se recomienda. Así que si lo va a sacar de aquí una segunda línea, digamos un segundo contacto dentro de esta cocina, puede utilizar este tipo de contacto siempre y cuando lo saca de aquí, que sería viniendo a hacer la carga del contacto. Y así que como no tenemos más que un solo contacto, vamos a utilizar estos dos tornillos. Y así que vamos a utilizar estos dos tornillos. Muy bien, ya que lo conectó, si usted quiere puede ponerle cinta al contacto y si no, así lo puede dejar. Estos contactos están diseñados para no tocar el metal. Pero si se siente más seguro que con la cinta va a estar mejor, por favor háganlo, de hecho es recomendable. Y si no tiene cinta aislante, no se preocupe. Y si no tiene cinta aislante. Entonces, vamos a utilizar estos dos tornillos. Y aquí vamos a utilizar estos dos tornillos. ¡Dime, ya que lo colo ya es! Y aquí vamos a utilizar estos dos tornillos. ¡Dime! listo, es todo obviamente la tapadera ya no queda es diferente y lo único que nos resta es cambiar la tapadera y de esa manera hemos concluido la instalación de nuestro contacto así que voy a ir a activar mi circuito y de esa manera esto ya puede estar en función siempre recuerde que donde quiera que haya agua necesito un chief si hay muchas gracias y espero que les sirva de algo